El siguiente video toca temas que podrían ser de alto impacto para algunas personas Si te consideras una persona sensible, no lo veas Buenos comandos, sean bienvenidos a otra historia policial El día de hoy les traigo quizá una de las historias más groseras, más descarnadas, más desagradables que jamás podría contar Historia que esta vez no me sucedió a mí, sino a otros compañeros policías que después nos platicaron cómo estuvo la situación, cómo sucedieron los hechos y al final compilamos todo Todo este caso fue bautizado por nosotros como el descuartizador de Riberas Me hubiera gustado encontrar notas de los noticieros sobre este caso, sin embargo no sé con qué título lo manejaron ellos, no recuerdo bien la fecha Y es una zona bastante conflictiva de la que hablamos En esta colonia siempre hay homicidios, disparos de armas de fuego, consumo de drogas Y encontrar un homicidio en particular, sin tener bien la fecha, realmente me resultó complicado Igual en postproducción veré si encuentro algo de material para poder colocárselos Probablemente ya vieron una advertencia sobre ver este video, pero yo se la recalco Si son personas sensibles, si algo te da asco con facilidad, no veas este video Una vez advertido, comencemos Lo que estás viendo en pantalla es la advertencia conocida como cristal Una metablamina asociada a varios daños físicos y mentales graves Capaz de causar paranoia, alucinaciones y una completa desconexión de la realidad Esa sustancia puede volver a una persona sumamente agresiva Sumamente incontrolable y resistente al dolor También genera una dependencia física extrema Con esto me refiero a que si la persona no lo consume, empieza a sentir los síntomas de la abstinencia Temblores, dolor de huesos, dolor muscular, ansiedad Y consumiéndola con el tiempo, culmina en la muerte del consumidor Esto lo aclaro porque esta sustancia va a ser un gran protagonista en esta historia Las b***as matan, y no solo a las personas que la consumen Y esto no es una alegoría, matan, de verdad El domicilio que están viendo en este momento fue testigo de uno de los actos más aberrantes que un ser humano puede hacer Pero vayamos con el orden cronológico de cómo sucedieron los hechos y en qué culminó Se realizó una llamada al número de emergencia en 911 Indicando que en dicho domicilio se habían escuchado gritos de auxilio de una voz femenina Razón por la cual los compañeros acudieron al lugar para ver que todo estuviera bien Al llegar al lugar tocaron la puerta como lo dicta el protocolo para ver si eran atendidos por alguien No es como en las películas donde entras y tiras la puerta porque hubo una llamada diciendo que había gritos ¿Por qué? Porque a ti no te consta que hubo gritos Porque no sabes si los gritos fueron de dolor, de una pelea, de alguien que se golpeó o de otra cosa También puede ser una discusión, una discusión por teléfono Y tú si tiras la puerta simplemente porque la llamada dice que hay gritos Pues te estarías metiendo tú en un problema de daños al domicilio Razón por la que primero hay que tocar la puerta y esperar una respuesta Si tú al tocar la puerta te percatas que se puede estar cometiendo un delito o un abuso en el interior Si las personas te piden ayuda, si te reciben con hostilidad física hacia tu persona Ahí ya puedes actuar y entrar al domicilio sin una orden Esto lo aclaro porque muchas personas creen que puedes tirar la puerta como si nada Y entrar y hacer tu desmadre cuando en realidad eso no es así No porque una llamada diga que hubo un ruido, que hubo un grito Nos da permiso de entrar dañando bienes materiales que no son nuestros Pero me estoy desviando del tema Los compañeros llegan al domicilio y tocan la puerta esperando cualquier respuesta A ver si había alguien en el domicilio Pero no hubo ni siquiera respuesta, no hubo nada Como si el domicilio estuviera literalmente vacío En ese caso informas al radio de lo que está pasando, que no tuviste respuesta Y te entrevistas con los vecinos a ver si alguien escuchó algo o si alguien vio algo Aquí es donde todo se empezó a consolidar porque todos los vecinos indicaban que sí Que habían escuchado gritos en el domicilio Motivo por el cual los policías ya tienen más permiso para entrar en casa Pero aún hay que cerciorarse Informaron al radio de que los vecinos y los testigos indicaron que sí había habido gritos femeninos Dentro del domicilio y también gritos masculinos enojados dentro del domicilio Según el protocolo tienes que seguir insistiendo, tocar la puerta, pero nuevamente no hubo respuesta Ahora, la casa tiene una reja No puedes ingresar para tratar de abrir la puerta o tratar de abrir una ventana Y realmente no tienes tanta información como para violentar los candados todavía Sin embargo, los compañeros de manera extraoficial, vamos a decirlo así Decidieron saltar la reja entrando al domicilio para poder asomarse por las ventanas utilizando las linternas Era de noche, había olvidado decir que era de noche, así que pues estaba oscuro No se alcanzaba a ver tampoco ninguna luz en el interior del domicilio Aquí es donde todo se empezó a ir a la mierda Uno de los compañeros al asomarse por una de las ventanas con su linterna a ver si divisaba a alguien A lo mejor incluso alguien tenía un problema médico y se había desmayado Ya habíamos tenido problemas y antes, ya habíamos acudido a situaciones así con anterioridad Estoy seguro de que el compañero esperó ver todo lo que sea, menos lo que vio Una pierna humana, mutilada y tirada en la sala Obviamente no les puedo poner fotografías de esto, pero a lo mejor puedo hacer algún dibujito El compañero rápidamente informa al radio de lo que está viendo, de lo que está sucediendo Lo que hace que más compañeros se dirijan al lugar para apoyar Y obviamente ya no necesitas una orden para entrar al domicilio Los dos compañeros que habían llegado inmediatamente rompieron la reja Para que los demás compañeros que vayan a llegar puedan ingresar sin problemas Y se alinearon con la puerta de la casa Se avisa policía, salga, policía, ¿quién está ahí? ¡Vamos a entrar! Y al no haber respuesta en 5 o 6 segundos Derribas la puerta, te cubres, ves que no haya nada Con el arma lista para disparar Y entras al domicilio con mucha cautela Porque no sabes si el atacante está ahí O si te está esperando en una esquina con un arma Todo esto está pasando por tu cabeza A la par que estás viendo re** manos en el suelo Porque no solo había una pierna Mis compañeros mencionaron lo siguiente Al entrar por la puerta principal Era como un pasillo largo Del cual del lado izquierdo tenías la sala Donde había visto por la ventana la pierna tirada Y del lado derecho la cocina Y por el pasillo largo estaban varias puertas con las habitaciones Del lado izquierdo, del lado de la sala Y donde estaba la pierna Se encontraban aún más a** manos Carne troceada, huesos en el suelo Del lado derecho, del lado de la cocina Había trozos de carne, había manos Había trozos de brazo Y había trozos de pies La escena era horrible y estaba coronada con algo más El pasillo que daba hacia las habitaciones Estaba coronado con un torso y una cabeza humana Los compañeros con un estómago que envidio Continuaron dentro del domicilio Tratando de encontrar al agresor Para este entonces el apoyo ya había llegado Y la casa era de dos pisos Cuatro compañeros buscarían arriba Y tres buscarían abajo Con más compañeros afuera esperando en apoyo En caso de que algo sucediera mal O que alguien intentara escapar de la zona En la parte de arriba realmente no había nada Así que pasemos a la parte de abajo Todo este chequeo por la casa Iba acompañado por identificaciones Como policía, salga de ahí Ríndase, lo tenemos rodeado Esa clase de cosas Sin embargo no había ninguna respuesta Parecía que el domicilio estaba solo Como si alguien hubiera cometido el acto Y se hubiera ido Pero los vecinos habían mencionado que no Que ninguna persona había salido del domicilio Por ningún otro lado Ni por la parte de atrás Ni por la parte de adelante Por lo que solo quedaba verificar El pasillo largo y las habitaciones en él Recuerdo que decían que el pasillo Contaba con dos habitaciones del lado izquierdo Y una habitación del lado derecho Pero además una habitación en el fondo La cual tenía la puerta abierta Y la luz prendida Siendo la única luz en todo el edificio Con cautela y información Los compañeros checaron cada una de las habitaciones Una era un baño Una era el cuarto de lavado Y otra una habitación En cada una encontraban sangre Encontraban uñas Encontraban cabello Y más r***os humanos De la misma persona Que estaba tirada por toda la casa Era una completa carnicería Vísceras Huesos Intestinos Todo regado Por toda la casa Ya no tenía forma humana Esa persona Aunque aún en lo que quedaba De la cabeza Se veían rasgos Como que era una persona mayor Una señora De aproximadamente 60 o 70 años A la cabeza le faltaban las orejas Los ojos Dientes La lengua Cuero cabelludo Al torso Se le habían m***ado parte del pecho Se le habían sacado los intestinos Se había jugado con ellos Los brazos y piernas Fueron separados del cuerpo Y luego separados En trozos más pequeños Los dedos fueron cortados Uno a uno Y fueron regados Por toda la casa Y pareciera que toda esta carne Molida Que estaba por ahí Además fue pisada Fue jugada con ella Fue manipulada Para tratar de regarla Lo más posible De hacer el acto más Asqueroso Que pudieran hacer Aún con toda esta escena Los compañeros Tenían que continuar Verificando la casa Y ya solo quedaba La última habitación Aquella habitación Que tenía la luz encendida Y de la cual Tampoco se escuchaba Que estuviera nadie adentro Los compañeros Seguían gritando Policía Salga de ahí Policía Ya lo tenemos Pero nadie salía De esa habitación Por lo que lo único Que quedó fue entrar Y vaya Cuando entraron Realmente hubieran deseado Que en esa habitación No hubiera nadie Ese cuarto Era una habitación Tenía una cama Tenía algunos muebles Un closet Y una televisión Era el cuarto de alguien Aparentemente El de la persona mayor Que estaba en el suelo Ahora Pero el cuarto No estaba vacío En la cama Había un joven De aproximadamente 20-23 años El cual estaba bañado En sangre Y estaba sentado Muy tranquilo Comiéndose un sándwich Estaba tan empapado En vísceras Tan empapado En sangre Que el pan Había absorbido La sangre De sus manos Y se estaba pintando De rojo Lo que él estaba comiendo Y lo peor de todo Es que él se sorprendió De ver a la policía Dentro de la casa Dijo ¿Qué hacen aquí? ¿Y ustedes por qué entraron? Sálganse de mi casa No pasan ni dos segundos Cuando los compañeros lo toman Lo tiran al suelo Y lo arrestan inmediatamente El tipo se resistió Vaya que se resistió Pero no era el tipo De resistencia De una persona Que trata de escapar Porque hizo algo malo Sino como que Se estaba resistiendo Pensando que no sabía Que estaba pasando El joven mencionaba Una y otra Y otra vez ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me llevan? ¿Qué les pasa? Sálganse de mi casa Pero oye Si hay un a** en tu casa Hecho cachos Y tú estás bañado en sangre ¿Qué es lo que esperas? Sacaron al joven Caminando de la casa Y él presenció Todo el acto Que estaba realizado En el suelo Y las paredes Del domicilio Ya que es cuando El estómago se me revuelve El joven Asustado Empezó a gritar Es mi mamá ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Quién le hizo esto A mi mamá? La persona cubierta en sangre Era el hijo De la señora Que estaba des**izada Por su propia casa Y al parecer El joven No sabía Que había pasado Por alguna razón El sujeto fue arrestado Fue llevado a la comandancia Llevado a fiscalía Se realizó el peritaje Se recogió el cuerpo Se tomaron pruebas Y todo dictaba A que él La había asesinado Pero ¿Por qué no recordaba nada? Estaba comiéndose un sándwich No había escuchado El alboroto De los policías Gritando ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan cuando les hablé De la d**ga Llamada Cristal? Después de toda la investigación Pruebas y declaraciones Se logró dar Con lo que había sucedido El joven Era un activo consumidor De esta d**ga Llamada Cristal Como mencioné Esta sustancia Puede hacerte ver cosas Que no son reales Separarte de la realidad Hacerte sentir paranoico En peligro Cuando yo arrestaba Consumidores de esta d**ga Yo sí les pregunté En algunas ocasiones Que qué veían Que qué se sentía O por qué seguían consumiendo eso Una gran mayoría Me respondía Que veía cosas horribles Que sentía que lo perseguían Que veía demonios Que veía deformaciones En las personas Y se sentían Sumamente asustados Pero la dependencia física Que causa la sustancia No los permitía dejarla Así que seguían Consumiendo eso En mayores cantidades Y seguían viendo Cosas cada vez más horribles Junto con el daño cerebral Que esta causa Y eso fue lo que pasó En este caso El joven admitió Que estaba consumiendo Esta sustancia Y que en su viaje Veía cosas horribles Demonios deformes Que venían por él Él sintiéndose Un experto Pensó Ah bueno Simplemente es una alucinación Me quedaría aquí En mi cama Que se me pase Porque realmente No me van a hacer nada No va a pasar nada Y como en un sueño lúcido Esta persona Imaginó Que tenía un cuchillo Y estaba peleando Con estos seres Para poder salvar su vida Todo estando seguro De que él No se había levantado De su cama Y que todo estaba Dentro de su cabeza Pero no estaba Dentro de su cabeza Del todo ¿Verdad? Bajo esta alucinación Él persiguió A su madre Y la atacó Con un cuchillo De la cocina Hasta hacerla Todo esto Se complementó Con parte De la declaración Donde el masculino Mencionaba Que cuando mató A esta criatura Seguía hablándole Y la cortaba En trozos Y cada trozo Individual Le seguía hablando Por lo cual Lo siguió cortando En trozos Más pequeños Pueden ver La relación Que hay Con la alucinación Y el caso real Cuando su viaje Terminó Él pensó Que se había caído De la cama Que se había lastimado Y que por eso Tenía sangre En su cuerpo Y con la vista Borrosa Por no poder ver Todo lo que había hecho Fue a la cocina Se hizo un sándwich Quiso cenar Y después bañarse Para ya acostarse A dormir No sé cómo ignoras O cómo no ves Todo lo que estaba En la casa El olor Tu cuerpo Lleno de sangre Los gritos De los policías Abriendo la puerta Tronándola Por toda la casa Buscándote No sé cómo No puedes percibir eso Bueno, claro Es por todo el daño cerebral Que ya tiene la persona Ya está hecha Puré el cerebro Ya no capta bien El entorno real Provocando que al final Una alucinación De la cual Él estaba seguro Que vivía solo en su cabeza Y que él no se había levantado Ni de su cama Causara que le quitara La vida a su madre Y no solo le quitara la vida Si no le hiciera Pensando que él Se estaba salvando De algo Esta persona fue encerrada No tengo acceso De ninguna manera Para ver las penas De las personas Yo no soy juez Ni soy policía ministerial Bueno, ni fui policía ministerial Pero por puro rumor Yo tengo entendido Que fue encerrada Para siempre Un castigo Que a mi parecer Es bastante pobre A comparación De lo que hizo Esto fue un acto horrible Que marcó A toda esa colonia Y que de hecho Hasta ahora Tiene la casa deshabitada Porque nadie Quiere vivir ahí Historia que nosotros Bautizamos Como el descuartizador De Riberas Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Nada de información Del canal Y mi enlace A la plataforma morada Donde a veces Contamos historias Que aquí no puedo subir Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tú también Deseas apoyarme De manera más directa Solo da click En el botón unirse Al lado del botón De la suscripción Y obtén beneficios Especiales Como también Insignias personalizadas Al lado de tu foto De perfil Y emotes personalizados Yo soy Sierra Y me despido ¡Suscríbete!